¿Qué pasa chavales? Aquí Nafes en un nuevo vídeo para el canal y hoy Black Desert Mobile. ¿Qué traigo hoy? Accesorios Kaos. Vamos a hablar de todo lo que sabemos, vamos a hablar de cómo hacerlos, cómo crearlos, qué se necesita, ver paso a paso, modo historia. Vamos a verlo todo para que no quede ningún tipo de duda, hablar también de porcentajes de los cristales de accesorios Kaos y demás. Pero antes, un like, un follow y comparte, que ayudaría muchísimo al canal. Vamos con el vídeo. Bueno, primeramente, vamos a tirarle al modo historia. Vamos a ver en el modo historia, a ver qué es lo que tenemos, porque fijaos que tenemos dos partes que están pidiendo, hay dos tipos de aventura. La primera de ellas, que es fabricar accesorio caótico. Puedes fabricar accesorios caóticos que contienen el poder del caos. ¿Pero qué es exactamente la segunda parte que tenemos aquí? Elimina, eliminar límite de fabricación de accesorios caóticos. Puedes fabricar accesorios caóticos con accesorios arcaicos no reforzados. Vamos a ver exactamente qué es, a qué se refiere y si realmente se pueden fabricar. Una vez que tengamos nuestros primeros accesorios caos fabricados con accesorios arcaicos a más 5, a ver si una vez que tengamos eso, podemos fabricar accesorios caóticos con accesorios arcaicos sin tener que subir a más 5. Esto estaría muy bien para podérselos poner a los alters. Vamos a ver un poco qué es esta misión y qué pide. Bueno, primero vamos a empezar por el modo historia normal. Vamos a empezar con la historia de Alustin. A ver realmente qué es. Lo iré haciendo poco a poco. Y si veo que en algún momento la misión se tuerce, se complica o algo, pondré el trozo en el vídeo. De esta manera no será un vídeo demasiado largo. Bueno, una cosa muy chula. Toda la parte de la flor de los cerezos me parece súper bonita. Mañana la van a poner en Black Desert Online, si no me equivoco. Me parece súper bonito cómo han dejado la ciudad. Bueno, y como no puede ser de otra manera, misión de matar a 500 mobs. Vamos a tener aquí un tiempito hasta que los matemos, pero bueno, 500 debería ser relativamente fácil y rápido. De momento, la misión es autorun. No tiene ningún tipo de complicación. He completado como 3 o 4 misiones ya autorun completamente sin ningún tipo de problema. Bueno, un dato importante es que donde he tenido que venir a farmear, fijaos, estoy en Valencia Sur. Estoy en una zona con 14,5k de CP en la zona de Europa. ¿Esto qué quiere decir? Que el modo historia realmente, en el momento que tú tengas equipado un accesorio a más 5, tú puedes hacer el modo historia porque no te va a pedir un CP muy elevado para poder hacerlo. Bueno, pensábamos que el modo historia iba a pedir CP de 29, 30k, pero no. Como veis, estoy farmeando en una zona de 14. Entonces, esto quiere decir que para la gente, aunque tenga 24k de CP, 20, pero haya conseguido los accesorios arcaicos a más 5, eso quiere decir que va a poder venir, de momento, por lo que parece, va a poder estar haciendo el modo historia. Por lo menos es una buena noticia para la gente que no tiene 30k, pero que sí ha podido conseguir los accesorios arcaicos. Como veis, están pidiendo hacer una pequeña subyugación, 14,5k, y seguimos en una zona donde toda la gente va a poder farmear. Es una zona muy bajita de CP, con lo cual, evidentemente, conseguir un accesorio arcaico a más 5 con 24k es muy complicado, al no ser que lo compres. Es decir, que compres paquetes con dinero real para poder tenerlo. Cada uno, al final, puede tener 24k, pero puede estar equipado con accesorios a más 5. Perfectamente. Cada uno, yo ya no entro. Solamente digo que, por lo menos, se puede hacer el modo historia para la gente que no tenga el CP alto. Eso está muy bien. Bueno, gente, y aquí se termina el modo historia para mí. ¿Por qué? Porque llega un momento que el modo historia te pide fabricar una parte de accesorio caótico. ¿Y dónde te viene esto? Te trae directamente aquí para que fabriques directamente un accesorio. Con lo cual, aquí ya no podemos seguir. Evidentemente, tenemos que dejarlo. Esperar a que tengamos los Akra. Es el modo historia. De momento, no se podrá continuar. Así que, una F muy grande, porque hasta que no tengamos al menos 10 Akra, hasta que no hayamos podido llegar a los 10 Akra, no podremos continuar con el modo historia. Con lo cual, doy por entendido que hasta que no tengamos la parte, ¿veis? Aquí está. La primera ya se ha hecho. Es decir, automáticamente, a mitad del modo historia se completa la primera parte y la segunda se completará cuando podamos fabricar el primer accesorio caótico. Con lo cual, de momento, modo historia lo vamos a dejar aquí. Vamos a empezar a ver ya un poco accesorios, crafteo, cristales y demás. Pero, de momento, un poco efe, gente. Bueno, vamos a ver el tema de accesorios. A ver realmente cuánto es la subida que vamos a tener con el tema de cambiarnos los accesorios caóticos. El tema del anillo. Estamos hablando que nos vamos a pasar con el más 5 de 184 que tenemos de base. Porque aquí no se tienen en cuenta los encantamientos. Los que tenemos aquí, 130 más el 54, que serían por tenerlo a más 5 de 184, vamos a pasar a 242. Estamos hablando que son casi 60 puntos de CP por el anillo. Más luego encantamientos aparte. Porque estos encantamientos se los tendremos que quitar una vez que lo hacemos. Si os fijáis, si nosotros colocamos el anillo, ¿veis? Lo que son el PA y PD nos obligan a quitar los encantamientos. Me acabo de fijar en un detalle. Fijaos. Yo aquí tengo 4 encantamientos. 17, 16, 35, 33. Cuando yo voy a registrar el anillo, solamente me aparecen 2. El 17, 16. Es decir, me aparecen los encantamientos pequeños. No me aparecen los 2 grandes. Entonces, aquí pueden pasar dos cosas. O que una vez que hayamos eliminado los encantamientos base, que son los 2 sin despertar. Una vez que quitemos estos 2, nos pida poner el anillo. Quitar los 2 encantamientos que tenemos del despertar del anillo. Pero si no es así, posiblemente al meter el anillo este 35 y este 33, posiblemente se nos quede. Porque no veo en ningún sitio que al colocar el anillo, lo registramos, es un 17 y un 16. Si os fijáis, solamente tenemos estos 2 para retirar. Muy posiblemente nos quedemos con el 35 y el 33. Que tengo, es decir, los encantamientos que vosotros tengáis en la parte del despertar. Es importante porque aquí ya entraríamos directamente con el anillo a más 5 en caos con estos 2 encantamientos. Me cuesta mucho creerlo, pero no me deja eliminarlos. Si cuando alguien vea el vídeo me puede dejar en comentarios que estos 2 encantamientos, que son los que pertenecen al despertar del accesorio. Si estos 2 encantamientos se mantienen una vez que creas el accesorio caos, sería muy worth it porque te quedarías con un 34 y un 31. O los encantamientos del despertar que vosotros tengáis, os quedaríais con estos 2 de entrada. Eso estaría muy, muy bien. Vamos a ver el siguiente. El collar caótico. Este nos da, tenemos ahora mismo de base 202 con un collar a más 5. Y el collar a más 5, 269. Son 67 puntos más. Ya llevamos 120, aproximadamente, ya llevamos unos 120 puntos más de CP. Los pendientes de 193 pasaríamos... Aquí no me lo coge ahora a más 5. A más 5 los pendientes. El collar, perdón, de 202... No, ¿dónde está? Perdonad. Ahora. Estamos hablando que de 193, que lo tengo, pasaríamos a 235. Aquí estamos hablando que son otros 40 puntos más o menos. Ya estamos hablando de unos 160. El cinturón pasaríamos de 196 a 248. Aquí tenemos otros 50 puntos, por así decirlo. 55, ya estaríamos hablando de unos 180, 190. Y la pulsera estaríamos hablando de 184 a 242, otros 60. Ya nos estamos metiendo en 240 más o menos de CP. Es decir, 240 que nos llevaríamos con los accesorios sin cristal, solamente creando el accesorio. Aquí faltaría el despertar en todos ellos. Estamos hablando que, como yo lo tengo, serían unos 230 o 240 puntos sin despertar. Luego todo esto habría que despertarlo. Ahora mismo no sé cómo quedaría, porque al no tener el accesorio creado en la pestaña de despertar, no me aparece. Pero ya hablamos de base, 220, 230, 240. Si nos vamos a la resonancia, la resonancia que tenemos, estamos hablando que al nivel de 5 accesorios, nos está dando 480 puntos. Más los 240, 220, estamos hablando que aquí ya tenemos 700 puntos de CP. Aquí que faltaría el despertar de los 5 accesorios, importante. Como decíamos, ya de entrada son 700 puntos más de CP, más el despertar. Que yo entiendo que con el despertar no son 100 puntos del tirón, posiblemente sean, no sé, pueden ser 20 o 40 puntos. Vamos a contar, tirando por lo bajo, 20 puntos, 40 puntos. Hablamos de unos 800, 850 puntos de CP, cambiar todos nuestros accesorios, cambiarlos a accesorios Kaos. ¿Qué faltaría? Cristales. Vamos a ver ahora el tema de los cristales. Como sabéis, se pueden hacer cristales para los accesorios Kaos, igual que se pueden hacer para el equipamiento. Estos accesorios, estos cristales nos van a dar entre 21 y 27 puntos de CP. Vamos a comprobarlo en las notas de parche que tenemos. Vamos a ver las notas de parche exactamente qué porcentaje nos da de daño y qué cantidad de CP podemos conseguir por cristal. Fijaos, os dije entre 21 y 27, no, entre 11 y 21. Es decir, si tiramos a la media, estamos hablando que por cristal podríamos sacar unos 16 puntos de PA y otros 16 puntos de PD. Porque aquí nos están dando capacidades de PA y PD entre 11 y 21. Con lo cual vamos a poner una media de 15 puntos. 15 puntos por PA y 15 puntos por PD son 30 por accesorio. Si equipamos, en mi caso, que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 accesorios por equipar. En mi caso, que tengo 7 accesorios, estaríamos hablando de 7 por 3, 7 por 3, 21, perdón, 200 puntos más que podríamos poner 200, 240 puntos más de CP. A esos 700 que tenemos ya de entrada, podemos estar hablando que nos metamos 900 más el despertar, 1K, solamente por equipar los cristales. Vamos ahora con el aumento de porcentaje en daño máximo a las habilidades. Fijaos, los cristales de Akrat otorgan un bonificador que aumente el daño máximo de cada una de las ramas. Es decir, ya no tendremos el 50% capado o 57 en función de si tenemos runas. Ya no estará capado a eso, sino que podremos aumentarlo. ¿Qué es lo que nos da? El daño máximo de cada una de las ramas correspondientes. Al fabricar los cristales, el daño máximo de rama obtenible en un cristal de Akrat es de un 1% y nos dice que no se puede superar el 60% de daño máximo. Es decir, si tenemos la runa equipada de espíritu oscuro que nos da un máximo de un 7% y tenemos el cristal de Akrat que nos da un 5% de rama, es decir, entre 5 cristales nos darían un 5% de esa rama máxima, podemos aumentar una rama, en el caso del ejemplo que nos ponen aquí del daño de Al, podríamos llegar a un 62%, pero el máximo aplicable sería de un 60%. Eso quiere decir que llevar la habilidad, la rama de habilidad, por encima del 60% no tiene sentido porque el 2% que tengamos de sobra no lo caparían y no lo podríamos utilizar. Importante para la hora de compensar ramas. ¿Qué nos piden estos cristales para fabricar? Pues como tenemos aquí una aglomeración de cristal abisal, que como sabéis se hacen con 15 cristales abisales en la parte de la pestaña de fabricar, ahora lo veremos. Cristal del vacío sofisticado, este nos lo da Cerver. 50k de monedas oscuras, de monedas de Hadum. Cronelita por 1.200, que ya sabéis que se pueden fabricar en el campo, no hace falta comprarlas con dinero real, aunque las podéis comprar tanto con dinero real como por perlas blancas, pero en el campo se pueden fabricar con 5 trabajadores con el campo de nivel 8, se pueden fabricar creo que es hasta 250 de cronelita por 1 hora y 20 minutos o 1 hora y media aproximadamente. Luego todo esto con aguante lo podéis acortar, evidentemente podéis cancelarlo y que se haga de una. Y aquí lo importante serán los alimentos que tengáis, pero la cronelita ahora se puede fabricar relativamente fácil. Y luego Acrad 1 por cristal. Entonces, ¿qué es lo que yo recomendaría? Antes de fabricar ningún tipo de cristal, primero evidentemente fabricar todos los accesorios por la subida, la bonificación de CP que vamos a tener. Entonces, si vamos a ver los cristales, como veis aquí tenemos la aglomeración, la cronelita, el Acrad y el cristal del vacío sofisticado, que este como digo, Cervez 50k, un millón fabricarlo, y nos sale aleatoriamente entre 11 y 21 de PA, 11 y 21 de PD. Bastante bueno, o sea, es una subida bastante buena de CP, y con todo esto nos metemos en eso, entre 1 y 1,2, depende un poco del nivel en que cada uno de nosotros tengamos la joyería arcaica, el nivel más 5, más 6, más 7, etc. Y en función de la cantidad de cristales que podamos poner, y la suerte, el RNG que tengamos con los cristales. No es lo mismo equipar dos cristales con más 11, más 11, que un cristal con más 21, más 21. El tema de los encantamientos, como decía, no me queda claro el por qué aquí solamente me hace quitar los dos, la parte de los dos encantamientos del anillo o del accesorio de la parte sin despertar, es decir, del anillo básico, no me hace quitar los dos del despertar, pero está claro que los encantamientos del equipamiento Kaos van a ser como los encantamientos que tenemos para el equipo Kaos, es decir, este que tenemos aquí PA y PD, este como sabéis, se consigue en encantamiento con el espíritu oscuro, ¿y qué nos consume? Nos está consumiendo, en este caso son, como veis, es esencia mágica, perdón, residuo mágico, pero en el caso de los accesorios son esencia mágica y son 35 Kaos por cada encantamiento, aparte de los 10 fragmentos dimensionales, es decir, aquí vamos a tener de gasto 35 Kaos, como veis aquí, 35 Kaos de esencia mágica, en vez de los 5 que nos está pidiendo los accesorios arcaicos, serán 35 Kaos más 10 fragmentos dimensionales para poder encantar PA y poder encantar PD. ¿Dificultad? Será exactamente igual de difícil que los encantamientos de Kaos en equipo, es decir, tú aquí te puede salir random el encantamiento, yo le puedo poner este y elegir el que quiero para que se lo quede y puede estar subiendo por encima o por debajo, pero sabéis que en el Kaos, para dar el encantamiento, el refuerzo, para dar el refuerzo caótico, yo ahora por ejemplo si buscar el 53, esta parte de aquí, como sabéis, no me da aleatorios números por encima o por debajo, no, esto va normalmente increchendo, como veis, yo le tiro, él intenta subir, ha subido un punto, pero no sube un más 20, luego un más 10, luego un más 8, luego un más 35, no, eso solamente lo teníamos con los accesorios hasta nivel arcaico, en este caso ya sabéis o ya estáis viendo que para subirlo tenemos que tirar directamente de mínimo a máximo e ir subiendo poco a poco el nivel, eso que hace, consume muchísimos fragmentos dimensionales y muchísimo, en el caso de los accesorios, muchísima esencia mágica, así que mucho cuidado porque 3, 4 millones se van a volar enseguida y sin darnos cuenta. Por último comentar el tema de los ejes, ya sabéis que están pidiendo 46 ejes en total para crearlos y para despertarlos, y ahora viene la pregunta del millón, ¿tenemos ejes? No, no tenemos, ¿dónde puedo conseguirlos? Fijaos cómo están los ejes en Europa, ahora mismo están entre 79 y 97 billones, yo vendía anoche 1 a 93 y ahora mismo tengo puesto 1 a 97, o sea 97 billones es una salvajada, entonces los que no hayáis conseguido los ejes hasta ahora, yo os recomiendo que esperéis un poco, que no os pongáis nerviosos con los ejes porque se va a tardar mucho, o vais a tardar mucho en farmear lo que es el Acrad, entonces no os pongáis nerviosos con los ejes, porque en el tiempo que estáis farmeando los 50 Acrad posiblemente estéis sacando más ejes, así que no os pongáis, no queráis tener todos los ejes del tirón ya, porque por lo menos 3, 4, 5 semanas, si no compráis en la tienda con dinero real, si no compráis los Acrad se va a tardar muchísimo en conseguirlo, así que en 3, 4 semanas, 5 semanas vais a tener de sobra, por lo menos para conseguir los 8, 5, 9 ejes que os puedan faltar, por eso os digo, tener cabeza, no malgastar recursos, no malgastar plata, porque la plata con los ejes os va a volar, estamos hablando que son casi 100 billones el eje, entonces no os preocupéis por eso, no os pongáis nerviosos y hacerlo con cabeza. Y nada gente, hasta aquí el vídeo, espero que os haya servido, espero que os haya aclarado, espero que el tema de los accesorios caos los tengáis claros, si tenéis alguna duda, no malgastéis recursos, sobre todo tener paciencia, esto es un juego de maratón, no es un juego de querer correr, es el equipo high end, lo que hay ahora, y si lo queréis conseguir de una, no os va a quedar más narices que pagar, yo os recomiendo que tengáis paciencia, que todo llegará, que en un mes, todo el mundo, un mes, mes y medio, todos estaremos equipados con full caos, y nada más gente, nos vemos en futuros vídeos, en futuros directos, recordad de lunes a jueves, a partir de las 5 y media de la tarde, y nada, lo dicho, muchas gracias por estar y hasta luego, chao chao.